El comandante de la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja, Fernando Lizarazo, entregó reporte del comportamiento de los conductores en lo que va corrido del fin de semana. Aseguró que hasta el momento no se han registrado accidentes. El reporte que tenemos hasta el momento de viernes y sábado es de 41 comparendos, 13 vehículos inmovilizados. Afortunadamente no se nos han reportado ningún tipo de accidente aquí a la guardia. El comportamiento de los ciudadanos ha sido satisfactorio. Afortunadamente sin hechos que lamentar, como accidentes conocidos o lesionados. El llamado de las autoridades es para que continúen con el respeto a las normas de tránsito y eviten mezclar bebidas embriagantes con gasolina para evitar que situaciones trágicas se presenten.